Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a la reunión, la primera reunión del año 2021 del Círculo de Lectura Guillermo Andréve. Es una alegría para nosotros que nos podamos reunir por primera vez en este año para compartir nuestras lecturas. Así que, bueno, bienvenidos a nuestra primera reunión y vamos a iniciar con Rosemary Tapia, que va a comentar su lectura. Sí, yo les quiero comentar, yo estoy leyendo ahora la obra de Marco Chicot. Él es licenciado en psicología clínica, psicología laboral y es economista. Escribió su primera novela en 1997. Se llama El diario de Gordon, que obtuvo el premio Novela Francisco Umbral. En el 2004 ganó el premio internacional del Club Rotario, novela juvenil. En el 2013 fue finalista del premio Planeta, con el asesinato de Pitágoras, que es la novela que yo les voy a comentar. Pero en el 2014, que también ya la leí, sacó una novela que se llama La Hermandad. Segundo premio. Por eso comencé y estoy hacia atrás. Ahora nos ocuparemos del asesinato de Pitágoras. Novela histórica, con una trama interesante. Al final de cada capítulo, la intriga subyace, nos obliga a continuar. No obstante, el autor continúa esa intriga que dejó en ese capítulo, no en el capítulo siguiente, sino en el otro. Y así se va a capítulos alternos, porque tiene varios hilos narrativos. En cada final de capítulos repite la misma estrategia. Los capítulos son cortos que facilitan el seguimiento de la trama. No baja la intensidad. Desde el principio al final. Una novela bien lograda que atrapa al lector desde sus primeras páginas. El autor, a través de la figura del filósofo Pitágoras y su entorno, recrea el mundo helénico. En concreto, la magna Grecia italiana a fines del siglo sexto antes de Cristo. Una historia que conjuga amor, acción, intriga, política y guerra. Durante toda la novela, el lector intenta averiguar quién es el culpable de todos los asesinatos. Este es el hilo conductor del historio. El protagonismo de los diferentes personajes va variando y cobrando importancia. Si bien Pitágoras, su hija Ariadna y Akenon, el investigador egipcio, son los principales protagonistas de la historia, los personajes secundarios se destacan y van cobrando vida a lo largo de la novela. De manera acertada, se introducen conceptos matemáticos y filosóficos, que lejos de resultar pesados, estimulan aprender más sobre las teorías geométricas y las matemáticas de la era pitagórica, así como la vertiente política y filosófica del pitagorismo. Este es el comentario de este día. Gracias. Muy interesante, Rosemary. Sí. Me agrada mucho el escenario, la época de esa obra. Creo que, de verdad, este autor tiene varias obras, según dijiste, y ha ganado varios premios. Así es. Varias. Muy, muy interesante el autor. Si nos puede repetir el nombre del autor. Marcos Chicot. Marcos Chicot. Sí. Correcto. Muchas gracias. Bien. Bueno, ahora le toca a nuestra amiga Teli comentar su obra, su novela, la novela que ha leído o la obra que ha leído. Bueno, qué gusto estar con ustedes. Feliz año. No sé si todavía se dice en este momento, pero bueno, aquí comenzamos y esperamos que para todos vaya a ser mejor, ¿no? Siempre peor que el año pasado, poco. Entonces siempre tenemos la esperanza de algo mejor. He comenzado a leer hace poco esta novela, este ensayo de Berta Alicia Chen, y la verdad es que estoy impresionada de la investigación que ella ha hecho y que tiene que ver tanto con tantos problemas y emociones y cosas que pasaron en Panamá. Pero quiero terminar de leerlo para poderlo comentar. Lo que voy a comentar es lo que estoy leyendo ahora. También es este libro, que es un antiguo manuscrito y quiero hablar sobre la forma, ya que aquí somos varios escritores y sobre todo que amamos tanto los libros. Y los libros, como los vemos acá, no es algo que existía desde siempre. Entonces, ¿cómo fue? Están relacionados con el papel. El papel fue algo que se inventó precisamente en China. Y entonces en China, en el siglo I, comenzaron a hacer papel y los que aprendieron a hacer papel fueron los islámicos. Todos los que fueron, ellos trajeron ese conocimiento a la península ibérica. Entre tanto, si habían otros medios para hacer, para escribir, como los pergaminos, pero los pergaminos eran en carne, en piel de animal, o había las matas, como los papiros en Egipto o en Mesoamérica, que había también de matas se hacían. Ese deseo de escribir y de poner cosas ha existido desde siempre. Pero los libros como tal no existieron, sino, bueno, cuando los copiaban en pergaminos, en la Biblia, etcétera, ahí había. Pero como pasaba en el sitio donde yo tengo tanta relación, y es en Oriente. Y aquí les quería mostrar, los libros se envolvían y se siguen envolviendo en telas. Fuera de eso, se cubrían con unas tapas así, y se escribían, acá los tengo porque se los quiero mostrar, es muy interesante. Este es un libro que no es de la India, este es de Birmania, pero era el mismo estilo. Y se escribían en hoja de palma, ¿sí lo ven? Y se abrían las palmas, se secaban y se abrían huequitos, y luego el libro sigue así, y se va abriendo, y se van levantando las hojas. Entonces, así es como existían los libros, esto lo compré en Birmania, una señora en el campo, yo estaba feliz de tener, está escrito no en sánscrito, sino en pali, que fue en pali que se escribieron todos los textos sagrados budistas. Pero este libro que estoy leyendo, es una traducción que ha hecho un erudito, un profesor, y es muy interesante porque es del siglo VI, siglo VI, cuando en Europa era la edad que al comienzo, la parte primera de la edad media, o sea, estaban bien retrasaditos. Acá estaban escribiendo sobre alta filosofía. Entonces, este manuscrito, claro que es toda la forma, él ha traducido fielmente, pero es toda la forma de hablar, todas las metáforas, y lo que me ha impresionado es que ya en el siglo VI, existía todo ese concepto, toda esa visión de lo que es el absoluto, de lo que es... Uno dice que en la India hay muchos dioses, y no, en realidad cuando hablan, hablan del absoluto, de lo divino, es algo que es total, y solamente, pues los dioses son como los santos, ¿no? Pero se busca ese concepto de la totalidad, de lo divino, de lo absoluto, y este libro que estoy leyendo, que es el Brahma Yamala Tantra, es súper interesante, súper filosófico, y es esa búsqueda del absoluto. Entonces, eso es lo que estoy leyendo en este momento, pero quería asociarlo con ideas que a veces pensamos, no estamos conscientes que los libros es una maravilla, y es una cosa que es bien reciente, que fue con Gutenberg, que se comenzaron, y Gutenberg fue como en el siglo XV, que se comenzó a hacer la impresión, claro que antes se hacían impresiones, pero Gutenberg puso todos esos conocimientos juntos para que se hicieran los libros. Entonces, así hemos ido evolucionando, pero ha tomado mucho tiempo, y ahora, pues hay los libros digitales, que es también otra maravilla. Me encanta a mí esto en Kindle, porque cuando, sobre todo en ensayos, tú pones una palabra que quieres buscar tal cosa, donde se habla, y te saca exactamente en la página donde se habla de eso, a mí me parece, es una maravilla. En todo caso, vemos que hay evolución, y que hay formas para ir aprendiendo cada vez más, y que las novelas, como esta novela histórica que nos contó Rosemary, es súper interesante, porque uno se interesa de saber de qué, y por lo general investiga más, ¿no? ¿No es cierto, Rosemary, que en una novela histórica, a ti te llama la atención de saber todo el panorama que estaba al lado, y te abre puertas para mayor investigación. Entonces, a mí me encantan las novelas históricas, y voy a leer ese libro que recomendaste, y me encantan los ensayos, porque, pues, me gusta aprender, y no hay edad que limite el aprendizaje. Y yo, con mis 70 años, estoy feliz de seguir siendo una estudiante. Muy bonito, Teli, me parece muy bien, excelente, esa historia que has dado de la evolución de la palabra escrita, y sí, primero fue en forma de rollo, de papiros, etcétera, etcétera, luego vino, y ahí debemos resaltar, importante, disculpa que me incluya, pero es que el tema realmente me ha llamado la atención, el valor de los monjes copistas, que en los monasterios copiaban todo el saber que se había heredado de siglos atrás, de épocas atrás, a mano. Interesante esa parte de cómo era un arte, escribir los libros a mano, Bueno, también hablamos de que ahora, también hay arte, definitivamente que el arte no ha salido de los libros, pero sin embargo en aquellas oportunidades era dibujos a mano, hechos con una meticulación, muy meticuloso, con muchos detalles, utilizando hilos de oro, se utilizaba el oro para adornar, imagínense que el oro pues debía de ser fácil, por lo menos no tan caro, y eso es antes de Gutenberg, ya con Gutenberg todo fue más, como dices tú, de una manera mecánica, y poco a poco fue llegando así a todas las personas, que es lo interesante de los libros. Esto quería, lo de copiar estos manuscritos, no sé si lo ven, esto lo copiaban, entonces efectivamente era la misma idea de copiar la sabiduría, y habían los escribas, no necesariamente sabían lo que estaban copiando, o el tema, no eran los intelectuales, sino era el que escribía, como muchos de los monjes, tampoco era que estaban tan embebidos en el conocimiento, pero sabían escribir, entonces el escriba era muy importante, y esta gente copiaba, copiaba, pero obviamente está el factor humano, y a veces entonces copiaba mal, sobre todo en estas letras, que cuando ponen un churrumbele arriba, queda otra palabra, etcétera, entonces fácilmente también se cometían errores, y entonces a veces uno no sabe muy bien, por eso es muy bueno comparar malescritos, y esto es lo que ha hecho precisamente este señor, que se llama Shaman Hartley, que es este profesor de universidad, y él compara distintos manuscritos para tener la versión verdadera, porque precisamente habían errores al copiar. Así es, y qué interesante labor esa, detectar esos errores y poderlos corregir de alguna manera. Muy bien Teli, interesante tu obra, y bueno, felicidades nuevamente. A ver, tenemos acá a Isabelita. Buenos días Isabelita. Buenos días Isolda, Estela, Eva, Rosemary. Escuchando a Estela, escuchando a Rose, interesante, vamos a hablar como la parte toda biográfica de diferentes obras que hemos tenido la oportunidad de leer, igual la información que dio Estela con relación a Bertalicia Chen es fantástica, Bertalicia me escribe también, y recientemente está dando siempre imágenes, yo creo que Rose está ahí dentro de ese grupo, con relación a todo lo que los chinos, a través de toda su vida han realizado, porque es una pues legendaria raza, se puede decir, y escuchando toda esta última parte de Estela con relación a la escritura, es igual también cuando uno visitó Egipto, en el Cairo, todos estos jeroglíficos en las paredes, en todas las tumbas, yo pienso que cada historiador interpretaba de acuerdo a su manera, a su tiempo, la imagen, y había que interpretar esa imagen a través de un escrito posteriormente, anteriormente, entonces, es la enseñanza que a través de los siglos, o de los años, o de las épocas, las eras, nosotros tenemos ahora, como la garantía de poder recibir toda esa información de parte de ellos, y es sumamente importante, interesante, y como dice Teli, Estela, no hay edad, nos morimos, y no hemos aprendido el mayor aprendizaje que los libros, o las épocas, o las diferentes culturas, nos pueden proporcionar, lógicamente, pues, esperemos vivir lo suficiente para seguir y continuar aprendiendo y leyendo, No me voy a extender tanto, yo estoy próximamente a hacer mi tercer libro, pero de biografías coclesanas de diferentes personajes de Penonomé, que han dejado un legado a través de toda su vida, muchos han muerto, pero sus familiares me están proporcionando esta información, y es muy interesante encontrar, este rasgos biográficos de Matilde Jaén, Jaén, y Agustín Jaén Arosemena, toda la cantidad de información de ellos, cómo, cómo escribían en aquella época, cómo ellos desglosaban, todas las vivencias con quienes fueron casados, cuándo, qué puestos ocupaban en aquella época de 1800, entonces, es minucioso que esto, es como el preámbulo para yo poder seguir desarrollando cada personaje, porque cada persona tiene su historia, así como cada una de ustedes a futuro tendrán su historia, de quién fue Estela Dupá, quién fue Eva Montilla, quién fue Isolde de León, quién fue Rosmarie Tapia, entonces es muy importante, porque desconocemos también de nuestras provincias, sobre todo que soy del interior igual Eva, no sé, alguna de ustedes también, bueno, Rosmarie, que es de Chitré, desconocemos quiénes, quiénes hicieron la historia, que nosotros nada más nos dan, son ciertos nombres, pero no a otros nombres que deberían ser expuestos a la luz, a través de un libro, para que nosotros tengamos conocimiento, sumamente interesante esto de 1800, de este señor Agustín Jaén, todos los cargos públicos de aquella época, toda la instrucción que él hizo a través de la vida coclesana, pero aunado a eso, entonces comencé a leer la vida de Octavio Méndez Pereira, que es coclesano también de Aguadulce, el que fue el gestor de la Universidad de Panamá, y entonces todo, cómo se vivía, también me llamaba la atención que la gente se casaba, pero también tenía, moría muy pronto, los familiares, más que 30, 40, máximo 50 años vivía, y entonces, todo eso, a veces lo desconocemos, estamos viviendo en una era en que ya, mira, 70, 80 años, tenemos mucha más vida, para poder continuar, haciendo todo lo que nosotros querramos, no sabemos en qué momento vamos a morir, pero sí es importante, estoy haciendo todas estas investigaciones biográficas, para poder comprender, y para poder desarrollar, bien, la historia de, de los otros personajes peronomeños, que ya me han adelantado, y ya me han estado mandando información, y poco a poco, pues ya, a futuro, verán mi tercer libro, gracias. Y era eso. Muy interesante, Isabel, eso es parte de, comprender la historia de, de un lugar, como es peronome, de esa manera, se penetra dentro de la historia de la nación, y, y de la vida, como dices tú, de la época, de los personajes, esos que nos antecedieron, y que fueron los que forjaron, la patria, a mí me parece interesante, esa labor que, que, ese libro, y la labor que estás, este, desarrollando, así que, nada más desearte, mucho éxito, espero, y que veamos, podamos ver pronto ese libro. Claro que sí, gracias. Muy amable, bueno, por favor, ahora nuestra querida, amiga Eva Montilla, para que nos hable de su, de su lectura, ¿cómo estás Eva? Hola, solda, buenos días, buenos días a todos, ¿se escucha? Sí. Sí. Ah, bueno, primero me disculpo, porque, yo, todos los meses, espero esta hora, y hoy, se me hizo un enredito, ahí, justo antes de las 10, ay, tuve que escribirle rapidito a Rosemary, para decirle que no, yo voy hoy, pero tengo un enredito, así que, mi disculpa, por ese, eso de última hora, que me tocó hoy, y estoy bien contenta, de no haberme perdido, porque la verdad, yo siempre digo, yo cada vez que vengo a esta reunión, yo aprendo, y me quedo con esas enseñanzas, que ustedes me regalan, y, por supuesto, me encanta mucho, la moderación de Isolda, porque Isolda, además, nos da una explicación, un poco mayor, sobre la, sobre el tema, me encanta eso, porque, esa es una forma de aprendizaje, Rosemary, siempre nos trae algo nuevo, aunque ella también, toda la semana, nos manda, una, una síntesis de un libro, pero hoy también, nos trae uno diferente, así que, también voy aprendiendo, y Teli, wow, Teli, me encantó, me encantó, que quedé impresionada, de la gente, que escribía, sobre, esa hoja de palma, yo me quedé pensando, wow, tenía un ingenio, es increíble, ¿no? Cómo ha sido la evolución, me gustó, me acordaba de los papiros, pero no había tenido conocimiento, del escrito este, en la hoja de palma, gracias Teli, por ese aprendizaje nuevo. Y a mi amiga Isabel, yo le tengo ahí, Isabel, no te puedes desmayar, en ese proyecto, porque ese proyecto, es muy bueno, y hay que dejar algo, para que la gente, no nos olvide, y no olvide, a los padres, de la patria, de las patrias, de la patria grande, pero también, de las patrias chiquitas, yo siempre soy enamorada, de mi pueblo, San Félix, pero no he escrito, nada sobre eso, y ahí, ha habido gente valiosa, y ahí tengo esa deuda también, y me voy a, a sumar al carrito de Isabel, en ese entusiasmo, y yo voy a hacer algo, de la, mi gente, de allá, de mi pueblo, de San Félix, en Chiriquí, así que, este, estoy, muy emocionado hoy, de verdad, de todo esto, que estoy aprendiendo, que interesante, sí, y la oportunidad, de volvernos a ver, que desde el año pasado, no nos veíamos, exactamente, para mí, esto es buenísimo, hoy el día, yo, estuve, o sea, leí, la obra, Pedro, Pedro Párado, de Juan Rulfo, del mexicano, yo sabía, yo sabía, que ustedes habían leído, pero me encantó, porque, yo lo había escuchado, es más, una amiga, había una profesora española, una vez me habló del libro, y yo no sé, por qué no lo leí, pues no me motivó, pero en estos días, conversaba con una amiga, bueno, el año pasado, conversaba con una amiga, y un poco de las, tradiciones orales, de los pueblos, que se parecen mucho, pues, que si tal aparición, que si tal cosa, y bueno, siempre, este, hay algo que, como que es similar, entre todos los pueblos de aquí, de Panamá al menos, pero, cuando yo le hablaba, hablábamos de ese tema, ella me dijo, no, tienes que leer a Pedro Párado, porque de eso que tú hablas, un poco, él habla en su novela, y efectivamente, digo, esas, esas tradiciones, esos, esos cuentos, y esas historias, de aparecidos, de los espíritus, y él lo, él lo, lo toca allí, en, pero Párado, y también, pues, nos hace un recreo, de la vida, en estas, en estos pueblos, lejos, de la capital mexicana, precisamente, precisamente, que estaban agobiados, por la guerra, por la guerra civil, que los despojaba, de sus pertenencias, de, violaban a las mujeres, todas esas cosas parecidas, a, a lo que ha sucedido, y que incluso, en el siglo XX, ha sucedido, en, en algunos pueblos, de nuestra América, por ejemplo, estaba leyendo, hace poco, un escrito, que hicieron, sobre el presidente, Bukele, de El Salvador, que, ahora en enero, se cumplió, un aniversario, de la firma, de los acuerdos de paz, que terminaron, con esa guerra civil, que masacró, a ese país, y el presidente, dijo, que esa era una farsa, y lo dijo, precisamente, en un pueblo, donde los militares, de aquel momento, mataron así, sin tocarse el corazón, a mil personas, en ese pequeño pueblo, y una de las que estaba, de asistente allí, era una persona, una mujer, a quien, por cuatro veces, los militares, habían violado, entonces, digo, esas cosas que suceden, y que, no sé por qué, el presidente, de El Salvador, dijo que era una farsa, eso fue una realidad, y ahí están los muertos, y todavía los deudos, pero son cosas que pasan, y vemos que, se repiten con el tiempo, se repiten, y, mucha gente, está pasando eso, en Colombia, todo eso, están pasando esos temas, de que matan, a la gente, los pueblos, porque, la gente tiene su, gallina, su, vaca, lo que sea, y estos llegan, arrasándole todo, los, los guerrilleros, y eso, un poco, pues, pasaba ya, que era, bueno, era, ellos estaban, en una guerra civil, y esas historias, están allí, contempladas, en la novela, de Pedro Paramo, la verdad que me gustó, porque el lenguaje de él, es muy fluido, y, y, y le permite a uno, como, quiere continuar la siguiente página, y siguiente página, y eso, a veces me quedaba, hasta la una de las mañanas, y los ojos, se me estaban cerrando, pero yo lo quería, dejar de seguir, leyendo esta, novela, que, la verdad, me encantó, ha trascendido el tiempo, y, y, y sigue, para mí, fue de mucho interés, y yo sé, para ustedes, cuando la ayudaron, en su momento, también fue de interés, me gustó mucho, y por eso, pues, hoy vine con este, no es aporte, pero es un recuerdo, de lo que sucede, en nuestro país, y que todavía, son situaciones, ah, también ahí está el tema, del caciquismo, porque, el, Pedro Paramo, era un cacique, que había tenido hijos, que tuvo una esposa, pero una esposa, que, que se la pasó, más tiempo enferma, que, eh, que, digamos, estamos haciendo una vida, de, de familia, pues, la señora se enfermó, era una mujer muy guapa, y se enfermó, pero puede ser también, una forma de, cómo él la trataba, porque él era, el cacique, el pueblo, el, el que mandaba, el que tenía el dinero, el que le daba empleo, a todo el mundo, entonces, qué podía hacer la gente contra él, y él decidía, en temas de administración, de justicia, de todo, y, bueno, yo creo que, que esas, conductas, todavía se repiten, en nuestro siglo XXI, y sabemos, y con tanta tecnología, de todo, y caemos, permitiéndole a esa gente, que, se empoderen, y nosotros quedamos, desumisos, ¿no? Eh, y se los permitimos, la verdad, y es triste, y yo me cuento, entre las que no voy, ni protesto, ni digo nada, pero que, yo estoy consciente, de lo que está sucediendo, y eso es, en toda nuestra, América Latina, claro, creo que recientemente, también lo vimos, en los Estados Unidos, así que, no sé, creo como que, es un mal general, creo que es un mal general, así que, bueno, este es mi aporte, y mi presentación, y les digo, sigo disfrutando, al círculo de lectura, Guillermo André, muchas gracias. Muchas gracias, Eva, interesante esas obras, bueno, del, del escritor, mexicano, Juan Rulfo, que solamente, ha trascendido, precisamente, con una novela, Pedro Páramo, y un libro de cuentos, El Llano en Llama, con dos obras, ha bastado, para que, Juan Rulfo, entre a la literatura, universal, porque, como muy bien lo planteé, lo ha planteado Eva, por medio del lenguaje, él ha, construido, o reconstruido, una realidad, que de alguna manera, nos toca a todos, prácticamente, pues, como latinos, latinoamericanos, y a veces, es una realidad, universal, de aquellas personas, que, de alguna manera, pues, olvidan, el, el papel, que deben desempeñar, de ayudar, de mejorar, de construir un mundo mejor, que es lo que, a lo que todos debemos aspirar. Yo tengo una, una pregunta, yo creo, que, eh, Juan Rulfo, precisamente, él era, él, él es un exponente, del realismo mágico, así como García Márquez, o sea, que cuentan una historia, pero, que, que, que cuentan hechos un poco, también irreales, pero, en un marco, que suena real, y que suena, de todos los días, y entonces, llevan al lector, por eso, uno queda como fascinado, y es esa forma, que se volvió, tan, tan cercana a nosotros, y que se volvió, realmente, el, como el estilo, del escritor, el latinoamericano, me parece a mí, que, precisamente, uno de los precursores, fue Juan Rulfo, y el otro, pues, García Márquez, creo, estoy, estoy, casi segura. Sí, una, una manera, de narrar, de contar, totalmente distinta, de mostrar la realidad, porque, por ejemplo, eh, cuando inicia la novela, el personaje, y a lo largo de toda la novela, el personaje está, llega a un pueblo, que prácticamente, donde todos están, muertos, y él va construyendo, esa realidad, a través de, el pasado, porque él, él va en búsqueda, pues, de sus, de sus, eh, de sus antecedentes, eso, muy importante eso, sí, excelente, bien, Rosemary, sí, ya llevamos una hora, de transmisión en vivo, a través de Facebook, y ya, yo creo que todas, comentamos nuestras lecturas, yo quiero recordarles, a las tres de la tarde, que inicia una nueva faceta, de siembra de lectores, que se llama, encuentro, en esta oportunidad, es el doctor, Luis Pulido Ritter, ensayista, y novelista, que va a tener, un encuentro, un conversatorio, con todas las personas, que se conecten, por Zoom, y también, va a salir en directo, a siembra lectores, Facebook, así es que, la cita es a las tres de la tarde, bien, muchas gracias, y la, y la cita es también, el otro mes, con nosotros, para comentar nuestras lecturas, en febrero, ahí espero poder, haber terminado el libro, seguramente sí, de, de Berta Chen, que estoy, realmente, qué investigaciones, que es una, una, un detective, investigando, todo lo que pasó, y, y los chinos, muy importante, en, en Panamá, yo crecí en Colombia, y en Colombia, no había chinos, y para mí, era, era tan especial, llegar a Panamá, ir a comer chau ming, y chop suyo, yo no sé qué, las cosas que, que era, los, era, era fascinante, y ver que habían chinos, fue mi primer encuentro, con, con gente distinta, fue en Panamá, porque Panamá tenía, toda esta tradición, entonces me encanta de leer, todo lo que pasó ahí, y uno con el contexto personal, entonces les comentaré ya, cuando lo haya leído bien. Muy interesante, Teli, muy interesante. Bueno. Teletia habla, ha hecho mucho trabajo, sobre la, cultura china, ha hecho varios, escribir, varios libros, y es, creo que ella está dedicada, por completo, a esos temas, y a escribir, pues, pero sí, maneja bien la, la información, y bueno, tiene la vivencia de allí mismo, ¿no? Ella es activa, en estos grupos, de asociaciones chinas, de Panamá. Sí, sí, y corresponde con los, con los libros de eso, de enseñar la historia, de nuestro país, en la cual, pues, la, la comunidad china, ha hecho una, la labor verdaderamente, encomiable, digna de aplausos, en todos sentidos. Completamente. Así que, ¿Ustedes? Bueno, Bueno, ya está la hora, de la despedida. Sí, ¿cómo no? Bien, muchas gracias, y, como digo, pues, nuestro encuentro, es hoy, a las tres de la tarde, para, escuchar, a Luis Pilbido Ritter, y, el, próximo mes, en nuestras, reunión, del círculo de lectura, Guillermo André, así que, hasta esta tarde, y.